Lo primero que debemos hacer es entrar a Google Play o Play Store de tu celular Y buscar Harry Potter Hogwarts Mystery Aquí estamos, vamos a poner Harry Potter Y sale aquí el primero Hace clic aquí, en mi caso, a mí me sale a jugar a ustedes luego de instalar Yo ya lo tengo instalado Luego tengo que jugar y me va a aparecer ¡Suscríbete! 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 un listo de todos los libros necesarios y equipos. El turno comienza pronto. Estaremos esperando tu álbum. Esperamos que cargue. Y aquí podemos cambiar el video. Más o menos yo quiero español. Esperamos. Y aquí puedo elegir mi personaje. En este caso voy a elegir la mujer. Voy a poner aceptar. Bien, aquí ya me dan un personaje. A ver como algún personaje en este caso. Pero. Yo. Voy a. Sacarnos de toda la música para que me puedan escuchar. Disculpen que hablen de abajito. Más que son las 4 de la mañana. Ok. Es el único tiempo que tuve para poder ver mi video. Aquí. Este personaje. Es el único personaje que me da. Pero si gustan pueden cambiar. Hacen clic aquí. Y le doy de leer. Todas las. Caras que le gusten. En este caso puede ser ese. Y ese color de cabello. Es el color de cabello. A mí me gusta su cabello. Pero no su cara. No nos podemos. Cambiarle. Un poco. Su nariz también. Puede ser ese. Ojos. 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 Esos. Mageran. Las cejas. Ahí. No nos ponen arrujitas. Las cejas. Y boca. Eso es ahí. Listo. Ya tenemos. Ponemos completar. De acuerdo. Y nos encontramos. En el cajón. Un día. Ella es mi nueva amiga. Vamos a hablar con ella. Mmm. 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 Bien. Dice que para poder iniciar. A comprar dos libras. Debemos ir a Flourish Bruts. Vamos a ir ahí. Vamos a ir a Flourish Bruts. Y la Flourish Bruts. Y la Flourish Bruts. Esperamos. Y estamos aquí. En la computadora. 화 de depresión. Para recuperar tu plaquio. Los autocas. Los objetos brillantes. Para completar 5 acciones. Y ganarle recompensas. pensas ya estoy aquí es el cuadro de energía que tienes como recién estamos empezando tenemos 24 de 24 energía y tenemos que esperar a que carguen los 24 conocemos acabe ok para recoger los libros y vimos que conforme agarramos libros aquí van desapareciendo sólo tenemos 21 de 24 y quedan tres minutos 46 para tener otra vida no arrastramos toca otro objeto brillante para empezar otra acción no necesito porque esto es para completas el personaje dice animales fantásticos y seguimos tocando porque esperamos bien pude encontrar los libros de su lista ahora se va a venir con su amiga ok y fontiaco otra vez ok les agradeciendo y te estás preguntando tu nombre En este caso el juego te da un nombre, Helion y un apellido Martin Si tú quieres haces clic ahí Y si gustas puedes cambiarlo Pero en este caso yo no lo quiero cambiar Así que vamos a dejar a mi personaje como Helion Martin Ponemos confirmar y de acuerdo Entonces se iba a decir soy Helion Martin Encantada de conocerte Helion Está muy emocionada así como yo de llegar a Hovers Lo sé, no he dejado de leer mi carta de aceptación desde que llego Puedo ver la tuya Ok, vamos a ver la carta de aceptación de Helion Dice Estimado Helion Martin Tenemos el placer de informarle que ha sido admitido en el colegio Hovers Magia y Hechicería En el conjunto encontrará una lista de todos los libros y el equipo que necesitara El año escolar empieza el 1 de septiembre Y esperamos Horechoza a más tarde del 31 de julio Bueno, creo que este horario está como que un poco avanzado porque ya estamos 18 de septiembre Es por el mismo juego, ¿no? Y la firma de Minerva Magonacal Jugar, colegio, magia y hechicería Ponemos excelente Dice Dice Un gorro con estilo Pienso que puede ser un suéter de buena calidad Pero si ustedes piensan que puede ser una bufanda elegante o un gorro con estilo No se olviden de dejarme en los comentarios que opinan sobre lo que debería comprar Rowan Bien, vamos a Olivander para comprar nuestra varita Ok, ya estamos Vamos acá Oh, es el señor No puedo creer que estoy en la vivienda Aquí están todos bien, ahora vamos a buscar su primera varita Tengo que lo que necesito Madre de Manzano Núcleo de Fibra de Corazón del Dragón 22 centímetros rígido Adelante, hítela Ok, tenemos que hítela Oh, oh, creo que no está correcta La varita elige al mago Y claramente esta varita no es para ti Recuerdo que su hermano hizo estallarme tintinero favorito cuando probamos el primer varita ¿Conexión de hermano? Que la partieron en la mitad cuando la expulsaron Tengo entendido que se escupó de casa después de ser expulsado y que no lo han vuelto a ver desde entonces Eso debe tener un gran impacto en usted A ver, puedo elegir entre sentir lastima por él Me enfadé mucho Me hizo tomar una decisión Pienso que como hermana Eligiría la tercera Me hizo tomar una decisión Que es la de entrar a Hogwarts Para ver qué es lo que pasó y lo sucedió Por qué razón lo expulsaron Pero si piensan que es en enfadarse mucho O sentir lastima por él Pueden comentar Abajo en las casillas de los comentarios Ok ¿Varita de carpe? Núcleo de fibra de corazón te atrajo a un 28 centímetros rígido La propia varita está hecha de carpe A ver, vamos a ver Ok, esa sí es mi varita Ok, ahora somos un callejón diagón Lleva un gato a Hogwarts Adopta uno ahora o espera hasta el capítulo 4 Personaliza tu gato con los estilos más tarde Los gatos te darán una energía extra 25 gemas y 500 dinero Bueno, en caso de que tengan tarjeta O quieran comprar Hacen clic en comprar Y depositen 16,99 centímetros Para comprar este lindo gato Si no, esperan Yo pienso esperar hasta el capítulo 4 A ver qué ocurre Para luego poder obtener mi gato Bien Una venta de carpe ¿Cuándo lo supiste? Mi hija mía tiene una granja donde cultivamos No son hablas que se usan para ser maritas y escuelas Por eso me encanta quedarme en casa leyendo Evita que solo ayudaran a una granja Eso es el hecho de que no tengo amigos Podemos ser amigas ¿No crees que soy rara? La gente me permite que lo soy La gente piensa lo mismo sobre mí ¿Por qué alguien te diga eso sobre ti? Mi hermano es Jacob Martín El mismo Jacob Martín Que fue expulsado de favor Para romper las reglas A buscar la joven maldita Fue una noticia importantísima La profeta Todos en la oscura lo sabrán No sé Todos pensarán que soy rara Podemos ser rara juntas ¿Qué deberías hacer Si alguien te molesta con el tema de tu hermano? Mantenerte callado O seguirme en la corriente Pienso en seguirme en la corriente Me he dado a defenderme solo Pero me sentiré más segura Si tú estás en mi lado Me gusta como se molesta su cara Usaré mi empleo con la riva Para darle una palicia verbal A que intente en su cierta reflexión Fue un gusto conocerte a Robert Vale reconocer a alguien tan alegre Que sabes tantos Te veré en el exprés de Howard en septiembre Ok, aquí en el juego todavía estamos en julio Capítulo 1 Comienza tu aventura Al empezar el capítulo 1 Mediante se encuentra Soles, me imagino que moneditas Y 50 medallones XP Para ir aumentando Ponemos recolectar Capítulo 2 Mi he venido Howard En la cima de la montaña Con sus torres, torretas Y grandes ventanas Espera el miserioso y esplendido castillo de Howard A empezar Esperamos un ratito Ok, se ve el reloj De Howard Y el tren 9 y 3 cuartos Yo le quité la música Para que se escuche mi voz Porque Como le dije Es muy temprano Son las 4 de la mañana No he encontrado Horario para poder grabar Pero si ustedes gustan Pueden mantenerlo con la música No hay ningún problema No esperamos un ratito Este es el escudo De Howard Gryffindor, Slytherin, Rowanclad Oh, ya salió La mesa El comedor El gran comedor Está acá Las velitas flotantes Como salía en la película Y aquí estamos Todo el primer ciclo Es en la clínica Oh, y aquí está Macona, Carl Profesora Macona Bienvenidos a Howard Antes de comenzar La banqueta de bienvenida Los nuevos alumnos Deberán ser elegidos Para sus casas Wow La ceremonia de objeción Es muy importante Mientras están en Howard Su casa será Con su familia Las 4 casas Deberían Los valientes Y caballerosos Ok, ok Aquí está dando Conos a las 4 casas Primero Gryffindor Que son los valientes Y caballerosos Har Harpott Que son amables Y dirigentes Rovenclad Que son ingeniosos Sabios Y Slytherin Que son astutos Y ambiciosos Cada casa Tiene su propia Amable historia Y han producido Profesión Magos Notables Espero que sean Una buena adicción Para sus casas Ok Ella Quien es Ok El semperio Seleccionador Seleccionador Que ha dado En su casa Al rumbo También Por ahora Ok Me toca Mortenjale Que nerviosos Es mi turno Muy interesante No había encontrado Alguien Hace mucho tiempo En que caso Esperas quedar En que caso Elegimos Chicos Grifindor Rovenclad Hagerpatt O Slytherin A mi siempre Me gustaba La casa De Grifindor No solo Porque los personajes Principales Ya estuvieron ahí Sino porque En verdad Los mostrarían Ser valientes Y usados Y me gustaría Al menos En la ficción Por más parte De esta gran familia Entonces Yo voy a elegir Grifindor Me dejan En sus comentarios A que casa Deseada Le gustaría Que yo elija O que hubiera elegido Si Dove Rovenclad Hagerpatt O Slytherin Ok Grifindor Es tu casa Deseada Si El mejor Rovenclad Para ti Es Grifindor Bien Bien Ahora soy De Grifindor Y Mis compañeros También Rovenclad También es De Grifindor Puedo creer Que de verdad Soy Hogwarts Ok Y Directo El volar Bienvenidos A otro año Hogwarts Hemos presenciado La desaparición De un gran mal En estos últimos años El niño Que sobrevivió Harry Tupper Estrasado En algunos años Harry De entregar Suficiente Para asistir A Hogwarts Ok Nosotros Estamos Antes De que Harry Trasara Todo Lo que pasó Pero ahora Es tu turno Dice El Punto Recuerden que Mientras Están Los triunfos Les harán Ganar Puntos Pero Las reglas Los perderán Ok Las cuatro copas Al final de cada año La casa con más puntos Ganará La copa De la casa Uno de los mayores Eso no eres Un Hogwarts La copa De Slytherin De Aheadback De Gryffindor Y de Ravenclaw Así que Que todo Se reajen Para el beneficio De sus clases Ok No Salió el Pollo En Crank Ternad Terminado Alumnos De Orifindor Dirigas De Desar La Comuna De Orifindor Ok Ambas De Más De Orifindor Vamos Esperamos Un Rato aquí casa esperamos casa viviendo ok, aquí hay un montón de personas que no conozco es maravilloso estamos juntos enriqueciendo te lo serían concha una historia detallada de nuestra casa incluyendo una biografía en el reto fundador por lo que se venimos todo esto como se que es grande es increíble incluso mejor ver lo que imaginé pues si y si quien es no puedo creer que te crezcas luego de que el loco de tu hermano fuera de su abierna la ocupación de brifinda yo le enteré una biografía brillante seguro que tu nuevo eres ya que te dedicas a causar la maraño da igual la estaré vigilando lo siento o sea que me pediste que darme callada que hay un día pero no soporto que me le abrimo así a mi amiga gracias algo me dice que esta no será la única vez que me mencioné mi hermano ya revisaste a tu horario herpología con el profesor Sprout transfiguración con el profesor Marco Naval que es lo que más entusiasma Helen clases de encantamiento de profesiones o encontrarme hermano pienso yo que después de todo lo que pasó sería encontrarme hermano pero si ustedes gustan pueden elegir el que quieran ok voy a poder encontrarme hermano quiero aprender hechizas y expresiones que me ayudan a encontrarme hermano pronto y asegurarme de que esté bien la clase de encantamiento con el profesor please wish mañana temprano hasta entonces ok hacemos clic acá en el mapa termina tus lecciones para continuar ok aquí tenemos dos lecciones eso todavía no se puede que es la de curar para folículos y el humus vamos a ir ahí plomos muy bien no se se apoderan pero es para poder hacer luz entonces hacemos clic ahí en el rumus esperamos y no más con el profesor flitch flitch ok ya estamos en el salón de encantamientos y vamos a ver que dice ven dice estoy nervioso de la primera clase aunque para ser honesto todo me pone nervioso ok quien es el robo dice aquí vamos ven a su primer pase para convertirnos en grandes brujas ok el fin del rumus el fin del rumus escucha que este año aprenderemos en el encantamiento de aventura el maleficio de rechazo y encantamiento de iluminas que bien es un profesor un gusto como soy profesor flitch estoy ansioso por la clase de encantamiento tú eres martin si eras como tu hermana entonces te irá muy bien él era uno de mis estudiantes más talentosos aunque también era uno de los más problemáticos vas a seguir las reglas soy una rebelde no lo he decidido seguir a las reglas solo quiero aprender profesor no quiero problemas muy bien martin toma 100 la clase está por comenzar ok wow dice aprende el rumus optan recompensas para ganarle las dos estrellas optan más 5 gemas en la región de Hogwarts en esta clase completarás acciones para ganar estrellas gana dos estrellas para aprender el rumus ok empezar toda una hora para poder hacerlo esperamos ok clases sobre rumus bienvenida a su primera clase de encantamiento su doctor profesor Chris Lewis presten mucha atención a las instrucciones de los hechizos hoy aprenderemos un hechizo muy importante conocido como encantamento de iluminación este encantamento son de bien lugares oscuros como los perros pileros oscuros de una ensalada de penón un pergamino abajo de la sofá luz y sale luz ok completarás acciones para ayudar por medio dos estrellas igual que la la primera vez una dos ok completarás la primera estrella la estrella pero lo completará la primera de vida o elegir tu recompensa ¿Puedo elegir la recompensa entre una vida una gema o cien monedas? pienso de que elegir monedas podemos andar más de monedas pero también no tenemos energía menos podemos elegir la gema tengo una pregunta para ti bien de poder responder ¿qué es lo que crea el que tenemos luz obviamente crea la luz ok necesitarán saber muchos brazos de lanchizó antes de lanzar si vamos a mover la bolita 2 2 2 ok esto dejamos elegir las monedas ¿ya? concentran que tratan de lanzar toca cuando los círculos tengan el mismo tamaño ok 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 muy bien como está dentro de la bolita verde hoy tiene más que tocar ya completen dos estrellas en tu culeta doble empatía lumus otra vez está oh bien hecho martin es la mejor ejecución del encantamento de iluminación que haya visto en una alumna de primer año 10 puntos para Gryffindor wow gracias profesor buen trabajo Gryffindor todo lo que pude es un encantamento de iluminación pero el tuyo fue mejor tienes talento bien lo conseguiste 10 puntos sigue la clase de posiciones creo que enfrentarse no será tan sencillo ok excelente vamos ahora aquí a que visar aquí puedes para revisar las opciones de magia que aprendes en juegos posiciones encantamientos un vuelo humus ya está aprendiendo primero que como osada también todo y listo vamos a regresar x ya así bien dice primero la relación de cubra para fringos para tratar este capítulo de reino bien con 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 esperamos creo que la clase de encantamientos es así que vamos a ver cómo nos va no qué pasó eso es robo admítelo mi erula no puedo te que sea una fría más poderosa de hovers quien se cresta es imposible hice varias listas de las flujas más poderosas de hovers con base en muchos factores eres menos poderoso que la más buena a Sprout la señora Hosh la señora Franfe los séptimo año eres menos ron ron como yo no soy como todo también enfrentar a los puntos de tributos de tributos a mentira que es la primera empatía que es el corazoncito conocimiento que es librito el reto de día que te crees que eres debería llamarse a lo mejor brú no hacer suplega te dijo que lanzal rumos mejor que nadie de temer que sé quién eres eres la muerte tu hermana locación te son rosa paz los pensaron en cosas que les abraz la nesta sabré fin do quién eres tú me duras y es litor año Dice, no tiene selección Por la accede y amenaza rara a sanar con ella No quiero verle más Por las tres del hilo, chicos Razonar con ella es imposible Es una chica muy mala Dice que tengo dos opciones Clarce de ella o menos habla ¿Qué dice? En los comentarios comenten que no me acuerdo Los dos hubieran elegido Yo voy a elegir Voy a volver a ella Todo el mundo tributo en el de nuestras amistades Yo lo voy a leer en tus secretos o cojas Solo tienes miedo de que sea más poderoso que tú ¿Snaip? Gracias por dejar de imaginar Me van a caer sido muy fuerte Ni me van a hacerme menos No era que no se siente ¿Por qué lo que voy a hacer es increíble? No sé Será mejor que vayamos a posiciones Ya tenemos suficientes problemas Ok Oh, mira, aquí está Duby Hay que ayudarlo Oh, se fue Se fue corriendo Ok Ok Vamos a tragar posiciones Con redes de los grupos Esperamos Ok Esa es su primera clase de posiciones Y según sus rostros de confusión Podrían ser la última Ok A diferencia de sus sorpresas Aquí no traeré los desgraciados De ver y tanto Los mal pronunciados Están aquí para plantar la sutil ciencia Y la arte exacta De la preparación de posiciones Utilizan sus sentidos Cautiven su mente Y mantenganlo un poco cerrado Ok El personaje de este jueguito Lo encuentro hasta el incómodo En la película Y en el libro de Hargut Hoy prepararán una simple cura Para los jorímpicos Ok Quebran consecuencias A ver si fracasan No cumplan nuestras expectativas Bien, comencemos Y no era la heli Después del regaño de Snide Tenemos que recuperar esto Como siempre perfectamente Ok Igual que en el anterior Tenemos que completar las dos estrellas Para completar el cuerpo Para los dos roncos Comenzar Esperamos Ok 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 Debenos hacer lo mismo Hacer clic en un objeto Ok Ok Ya completamos Un estrellas Tenemos otra vez Esto ¿Qué dice? ¿Elijo recién? ¿Elegí a una gema? ¿Elegí a una gema? ¿Elegí a una gema? Concentrarse Ok Ok Aquí viene la bolita Ok Ok Qué nervios Ok 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 Me da risa Ok 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 Ok, ya no más Vamos a ver, me quedan 7 24 Ok, yo compré con mis dos astrales Bueno, elegimos la gema Ok, la gema Vamos a terminar Ok, vamos a hacerlo Ok 10 puntos de conocimiento Ok, vamos a terminar Ok, vamos a terminar Bien, ya terminé Recoleta Ok, vamos a terminar Ok, vamos a terminar Me parece el comienzo de la raza explosiva O explosiva Ok, vamos a terminar 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 Ustedes debería Ustedes decir que Una responsable Acá no punto de tributo Si a menos van a valer Unos puntos Eligiendo Yendo Ok, no puedo elegir Esta pero todavía no llega A nivel 2 Escuentra los dos jajajaja si claro ok recolectamos y tenemos recompensa de 2 gemas y bueno eso es todo para hoy chicos en el proximo video le vamos a hablar sobre el capitulo 3 pero lo vamos a enfrentar después de tu encuentro con la universidad una agresiva slay harin debe buscar una forma de recuperar tus puntos perdidos bien eso sería todo el proximo capitulo continuamos con la historia a ver que sucede ok bye bye